No fue hace mucho que el doctor Luis Fallas impartió la primera conferencia sobre Aristóteles, precisamente él como especialista en filosofía antigua correspondía arrancar con esa serie de conferencias que vamos a impartir. Yo me ofrecí en su momento hablar de qué fue de Aristóteles en la Edad Media, fundamentalmente por varias razones. Una es porque los manuales de historia de la filosofía medieval le pintan a uno un Aristóteles como que nada hubiera pasado, que el trayecto fue en línea recta, que no hubo discontinuidades, que no hubo ningún tipo de problemas, que fue bien recibido, que hubo un poco de gente que lo malentendió, etcétera. La producción historiográfica sobre el pensamiento medieval más reciente, pensemos en los últimos 30 años, más se está arrojando otras luces y otros insumos con los cuales entender mejor qué fue lo que pasó con Aristóteles al llegar a la Edad Media. Para eso yo quisiera tener presente lo siguiente, voy a partir de una rápida crítica a Platón. Bueno, antes de pasar a lo que les voy a exponer, recordarles que con la ocasión de los 2.400 años del nacimiento de Aristóteles, y la fecha, donde tengo entendido, es precisa, son 2.400 años, en Grecia se celebró un congreso mundial en la Universidad de Tesalónica, y hace un poco menos de un mes que se celebró, y pueden buscarlo en internet, ahí está la página web todavía abierta, y pueden buscar, encontrarle mucha información al respecto. Como les decía, la idea de buscar un poco qué fue lo que pasó con Aristóteles en la Edad Media, es mostrar las vicisitudes, los tropiezos, las contingencias, las diversas suertes, y algo que en su momento voy a exponer con detalle, las percepciones que se hicieron en relación con el conocimiento, o el mucho o poco conocimiento de la obra de Aristóteles, sea que se estuviera en Bizancio, en el mundo musulmán, o bien en el occidente latino. Esa diferencia yo creo que no hay que obviarla. Cuando hablamos de filosofía medieval, usualmente estamos hablando del pensamiento que se produjo en una pequeña región, por cristianos, que tuvieron una suerte en particular al respecto de cómo producir el saber. Pero la suerte del saber filosófico en el mundo islámico y en Bizancio fue muy diferente. Muy diferente. Había presencia de textos, había escuelas de pensamiento, y entonces uno se pregunta, ¿por qué tanta importancia se le presta al occidente latino, que carecía de obras, carecía de muchos textos, aunque hubo también mucha producción, y poca importancia se le presta al mundo islámico o a Bizancio? Dejémosle ahí que es una propuesta que yo creo que hay que prestarle atención de alguna manera. Por otra parte, Aristóteles no estuvo ausente en realidad durante todo el occidente latino. Estuvo mínimamente presente. Hay que preguntarse por qué fue así y no de otra manera, si resulta que tanto en el mundo islámico y en el mundo bizantino, Aristóteles estaba presente y era leído y conocido y comentado. Bien, en virtud de eso, armé tres apartados de esta conferencia. Primero, que lo voy a dedicar a recordar un poco la crítica que hace Aristóteles de Platón, para luego pasar a lo que yo le he llamado la metafísica a las esencias, que es una adaptación de una expresión acuñada por Etienne Gilson. Luego voy a referirme a Aristóteles después de Aristóteles, concretamente qué pasaba en Bizancio, qué pasaba en el mundo islámico. Y finalmente, el arribo de Aristóteles a París, que tiene una particularidad importante, que la historia de la filosofía medieval siempre le ha dado mucho real, y bueno, no vamos a salirnos de ello. Pero le vamos a prestar atención a una serie de aspectos, que usualmente no se mencionan, para tratar como de crear un cierto balance en la percepción que podemos tener de ese Aristóteles que llega al occidente latino. Bien, pasemos primero a hablar de Aristóteles, que critica a su maestro Platón, para luego pasar a la metafísica a las esencias. Muy rápidamente, todos recordaremos que hay una serie de aspectos en los cuales Aristóteles se aleja de su maestro, particularmente, o el tema medular es la teoría de las formas, fundamentalmente porque Aristóteles considera que la teoría de las formas platónicas no explica el movimiento y el cambio. Y entonces hay un problema ahí, porque él quisiera poder tomar esa teoría de las formas para poder explicar el movimiento y el cambio, pero resulta que la propuesta platónica no se lo permite. Por otra parte, la noción de sustancia, que es de alguna manera la salida aristotélica, una salida elegante, bien pensada, le permite a él localizar las formas en los entes concretos y por lo tanto poder pensar una explicación del cambio y del movimiento. Y, por supuesto, eso le permite también pensar una teoría de la causalidad, como todos la conocemos, las cuatro causas con las cuales se explican todas las mutaciones y cambios y movimientos que se pueden dar. A diferencia de Platón, que va a colocar las formas en otro sitio, aparte de los entes concretos, Aristóteles va a colocar las formas en los entes concretos y desde ahí poder identificar lo permanente junto con lo que cambia o muta. ¿Ya? Es un giro, un cambio, él no abandona del todo la teoría de las formas, eso lo sabemos muy bien, sin embargo, como no le convence la teoría de Platón, pues lo que hace es traer las formas y colocarlas en los compuestos sustanciales. Ya pasando al mundo medieval, el mundo medieval que conoce, ¿qué podría decirles? Es una amalgama de doctrinas con el dominio del neoplatonismo y no hay una sola versión del neoplatonismo, sino que hay varias que habría que señalar, San Agustín, el exodo Dionisio Oriopajita, por mencionar las dos más importantes. La Edad Media, repito, va a conocer una amalgama, una herencia que amalgama una serie de doctrinas filosóficas, posiciones, un vocabulario, etc. Y uno de los aspectos que va a heredar precisamente el pensamiento medieval es esa identificación que desde Platón ya se tenía entre el ser con lo inteligible y con lo inmutable, o con la idea de perfección. Recordemos este texto del Timeo, ¿cuál es el ser eterno que no nace jamás y cuál es aquel que nace siempre y no existe nunca? Para Platón, el ser es algo inteligible, pero también algo inmutable. Una razón de más para no prestarle atención a los entes concretos, porque lo propio de los entes concretos es la contingencia y por lo tanto las posibilidades de conocimiento no pueden residir en los entes, tendría que residir en aquello que es permanente, que es inmutable, que hace a los entes inteligibles, que son las esencias o las formas. Entonces, ya en la Edad Media, tomando esa herencia neoplatónica, empiezan a elaborar una teoría del conocimiento que no consiste en ir a las cosas mismas y explorar tal como están hechas ahí en modo concreto, sino en dirigirse a la mente de Dios porque allí están las cosas, tal como las ha pensado, de acuerdo con los modelos arquetípicos, y que además nos muestran toda su perfección. Muy diferente a lo que sucede en el mundo concreto donde esas esencias materializadas en individuos son simplemente copias pobres, disminuidas, de una realidad que está más rica en la mente divina. Conocer es contemplar en el mundo medieval, conocer es contemplar, no es otra cosa, no se trata de explorar el mundo, se trata de alcanzar el pensamiento de Dios, cómo Dios pensó la realidad. ¿Ya? Un magnífico ejemplo de ello es precisamente la obra de Juan Escoto de Úbena sobre las naturalezas, donde uno dice, ¿cuál es la preocupación que él tiene? Comprender cómo Dios entiende las cosas. Por supuesto que utiliza todo el vocabulario aristotélico, utiliza las diez categorías del ser de Aristóteles, pero siempre teniendo en mente que la finalidad de todo ese conocimiento es entender cómo Dios pensó todo. Y aquí hay que agregar otro aspecto, el entendimiento humano es capaz de elaborar, me corrijo, es capaz de aproximarse a cómo Dios pensó las cosas. ¿Ya? Aquí hay mucho más que elaborar, la idea de ser creado a imagen y semejanza, yo conozco las cosas a través de dos conceptos, mi entendimiento es capaz de elaborar conceptos, y a través de dos conceptos yo puedo aproximarme a cómo Dios pensó las esencias de las cosas. ¿Ya? Repito, conocer es contemplar en el mundo medieval. Y la preocupación ontológica fundamental en el mundo medieval, Tomás de Aquino, incluso, que va a ser el que se salga un poco de ese canasto, no va a ser tan diferente, aun cuando, repito, introduce un giro que ahora voy a mencionar, la preocupación ontológica y epistemológica fundamental es conocer las esencias, cómo son las cosas, qué es lo que son, responder a la pregunta qué es, es lo que mueve al conocimiento. ¿Ya? Y la respuesta a esa pregunta, por supuesto, que arma todo un programa epistemológico porque no se trata de explorar la realidad concreta, sino de alcanzar la mente divina, que es diferente. dos ejemplos que podemos mencionar, el argumento de San Anselmo para mostrar la existencia de Dios, Dios es concebido como aquello mayor que lo cual no se puede pensar y de ello se sigue que su existencia es necesaria. De una idea de Dios que entraña la absoluta perfección, se tiene que derivar la existencia necesaria. Ojo, de una idea que define a Dios como lo más perfecto, lo mayor posible de pensar, se tiene que derivar su existencia necesaria, porque de lo contrario no sería tan perfecto. ¿Ya? Vean un poco uno de los productos de esta metafísica de las esencias que encontramos en San Anselmo, el otro lo encontramos en Juan Escoto y uno de los siglos antes de San Anselmo, cuando él nos dice que nada puede suceder en nuestros pensamientos que pueda prescindir de ese vocablo. ¿Cuál vocablo? El vocablo es naturaleza y la idea de naturaleza en Juan Escoto de Iuna se refiere a lo que responde a la pregunta ¿qué es tal cosa? Y no de la otra. Pasemos ahora al siglo XIII, rápidamente. A la mitad del siglo XIII, por un pedido que le hicieron a Fray Tomás, escribe una obrita bastante pequeña pero muy densa en sus contenidos, El Ente y la Esencia, en la cual recoge las líneas metafísicas fundamentales de Fray Tomás que va a desarrollar a lo largo de todo el resto de su obra. Él, en lo que señala ahí, lo vuelve a ello, en las sumas teológicas, en las cuestiones disputadas, etc. En esta obra hay tres aspectos que quisiera señalar. Primero, el ser es lo primero que está presente, el entendimiento. Es decir, cuando yo pienso, siempre pienso algo que puedo definir, que puedo connotar una, una, denotar una esencia o simplemente puedo decir que es tal y tal cosa. A diferencia de sus coetáneos y de autores anteriores, Tomás de Aquino, en vez de acudir a una pluralidad de formas, afirma que solamente hay una forma, nada más, no hay muchas. Ahorita vamos a ver el caso contrario con Fray Buenaventura que se le ocurre proponer una pluralidad de formas para entender el compuesto. Todo compuesto en el caso de Fray Tomás se compone de materia y forma, punto. No importa qué compuesto sea, la composición, la regla de composición es la misma. Y el tercer elemento que quisiera destacar de esta obra es que lo único existente es el individuo. Para Tomás de Aquino lo importante no era tanto decir que las formas están en la mente de Dios o que las formas existen o se dan al margen de los entes concretos. Invierte esa idea y lo único que nos señala es lo siguiente, las formas donde las encuentro las puedo encontrar en el entendimiento como un ente de razón mío, las puedo encontrar en una definición o las puedo encontrar en los entes concretos, en los entes compuestos, no más que eso. De ahí podemos sacar una conclusión interesante. Si es así, como lo está planteando Tomás de Aquino, no está hablando de ningún cielo metafísico, no niega que Dios pueda tener en su mente los modelos arquetípicos, pero digamos que en ese tratadito no se mete con la mente de Dios, simplemente dice bueno, los encuentro en la definición, los encuentro como un ente de razón en el intelecto o bien en las cosas concretas, no hay otro lugar para las formas o para las esencias de las cosas, no hay otro lugar. Si no existen armando un compuesto, si no existen las esencias informando, perdón, a partir de la conformación de un, de la conjunción de una forma con una materia, las formas no existen, es como si no existieran. Tomás de Aquino va a hacer la distinción entre esencia y existencia y va a decirnos ese acto de ser que la forma no se lo puede dar a sí mismo, la forma de un compuesto no se la puede dar a sí mismo, hace una diferencia importante porque sin ese acto de ser no hay formas que realmente existan y la única manera que yo las puedo encontrar ejerciendo el ser es en los individuos concretos. Aquí hay un alejamiento importante frente al resto de contemporáneos y anteriores a él que estaban más preocupados por señalar que en el compuesto encontramos una pluralidad de formas y lo más importante en un compuesto es la forma y no el ejercicio del ser. Pasemos ahora a ver a Fray Buenaventura. A diferencia de Tomás de Aquino el compuesto ilemórfico que plantea Buenaventura requiere varias formas la primera es la forma luminosa que es una forma sustancial primaria podemos tener diferentes grados según la participación con la fuente de la luz las siguientes son la forma elemental las formas de los mixos las formas vegetativas sensitivas intelectivas que es la propia del ser humano y finalmente la forma completiva que cierra el compuesto le da el acabado final al compuesto señala Fray Buenaventura por ser contemporáneo a Tomás de Aquino compañeros del mismo claustro parisino y resulta que ambos siguieron desarrollos metafísicos muy diferentes y uno se pregunta por qué es la diferencia ambos leyeron Aristóteles ambos debieron escuchar lecciones de Alberto Magno de quien sabe que otros maestros y debieron conocer Aristóteles según las traducciones que ya circulaban y sin embargo encontramos que nada más Tomás de Aquino decide tomar una dirección diferente ahorrando formas quedándonos con una sola forma en eso se aproxima a Aristóteles a diferencia de y en cambio Buenaventura persiste en señalar que muchas formas son necesarias para poder explicar un compuesto ¿por qué traigo esto a colación y cuál es la relación con lo que señalaba antes sobre Aristóteles criticando a su maestro Platón? para nada puedo decir que la crítica se está repitiendo se está reviviendo porque los contextos son diferentes entre Buenaventura y Tomás de Aquino no hubo confrontación a ese respecto o Tomás de Aquino no pretendía armar ningún conflicto o una crisis ontológica pero si encontramos que gracias a la lectura que él hace de Aristóteles y de Averroes que son las dos fuentes fundamentales en el antilescencia él establece una diferencia importante frente a la gran tradición neoplatónica que dominaba en la edad media y que se encargaba de señalar de afirmar la pluralidad de formas de la cual por supuesto Buenaventura es deudor es decir si frente a las así como Aristóteles no estaba convencido de la teoría de las formas en la versión platónica en la versión de su maestro Tomás de Aquino también no está muy convencido de esa idea de una pluralidad de formas y una pluralidad de formas que además sería lo que lleva el peso mayor cuando hablamos de entes concretos cuando se deja de lado que lo que debería pesar es más es que algo efectivamente exista y no que sea potencialmente existente ¿ya? quería nada más hacer esa breve comparación repito no se repite no se repite la crítica para nada son circunstancias muy diferentes pero no dejamos de ver esa diferencia que sí se repite entre entender las formas de una manera o entender las formas de otra manera yo soy convencido de que Tomás de Aquino no se alejó de la metafísica de las esencias por entero o sea que conocer era contemplar todavía para él ¿ya? pero encontramos repito ya un pequeño giro que él introduce al decir bueno si algo no existe es nada ¿de qué nos sirve entender o conocer formas si esa forma no alcanza la existencia como tal? lo sensato bueno lo sensato no digamos que lo esperable es que una forma efectiva efectivamente alcance la existencia como tal ejerza el ser ¿ya? y como ninguna forma se la puede dar a sí mismo el ser tiene que acudir a algo diferente que le conceda el ser que la complete con todo lógicamente a lo largo hasta ahí ese aspecto que quería mencionar de la de las esa metafísica de las esencias pasemos ahora a ver el Aristóteles después de Aristóteles como les decía a ustedes me parece importante prestarle atención qué pasó en Bizancio y qué pasó en el mundo islámico fundamentalmente porque Aristóteles en esos dos sitios en esas dos regiones o en esas dos civilizaciones no corrió a la misma suerte que en el mundo occidental recordemos la extensión de Bizancio hacia el siglo VI no había llegado todavía el islam vean el poder que tuvo todavía era un imperio marítimo tenía ocupado prácticamente toda la cuenca mediterránea y hacia el norte tenemos los fenómenos los nuevos reinos que se están formando y que por supuesto los cambios políticos iban a incidir en la producción del saber hay aquí algo algo interesante que pues haciendo lecturas del caso para esta exposición me puse a pensar se dice que Aristóteles no estuvo presente en el occidente latino se habla de que se recupera Aristóteles por ejemplo la recuperación de la obra aristotélica en el medio de volatino pero la pregunta que eso no se hace que es que los merovingios y los carolingios perdieron Aristóteles es que llegó una serie de unas hordas de lombardos o ostrogodos no sé o de unos y se llevaron toda la biblioteca de Aristóteles que había en los monasterios o palacios en los límites norte del imperio romano la la respuesta que yo he pensado es que posiblemente las obras de Aristóteles no existían en esas regiones en lo que hoy conocemos como Francia Alemania Inglaterra posiblemente Aristóteles no había llegado enteramente habían unas pocas cosas pero no del todo la otra idea es se ha creído que con la llegada del Islam la cuenca mediterránea se cerró por la piratería sin embargo las historias más recientes los trabajos históricos más recientes los últimos 20 30 años han ido desmintiendo esa idea de que el Islam fue la causa por la cual el occidente latino perdió los contactos lo que más está la convicción que hay actualmente es que hubo contactos permanentes entre el occidente latino y Bizancio hubo contactos entre el Islam y Bizancio hubo flujos de riquezas de comercio y por supuesto de libros por qué Aristóteles llegó relativamente tarde al occidente latino cristiano habría que escudriñar un poco esas razones ya les digo si ahí no estaban las obras aristotélicas no es porque se perdieron es porque no habían llegado posiblemente porque resulta que en Bizancio si estaba la colección de Aristóteles en grandes sitios culturales de Siria Persia y Alejandría estaba la biblioteca aristotélica junto con muchas otras los diálogos de Platón por ejemplo entonces es un tanto extraño pensar cómo el occidente latino no conocía Aristóteles sino hasta el siglo XII cuando empezaron a llegar las primeras traducciones bien pero quedémonos un momento en Bizancio cualquier manual de historia del pensamiento medieval o del pensamiento bizantino etcétera les puede arrojar una serie de evidencias de la cantidad de pensadores que Bizancio tuvo y que se dedicaron al conocimiento al comentario al estudio y hasta la crítica de Aristóteles ahí tenemos bueno Alejandro de Afrodisias que va a ser pues uno de los que se va a encargar de la obra de Aristóteles los comentarios comienzan a partir del siglo IV tenemos a Temistio que estudia la física los segundos analíticos la metafísica el de ánima y el de Hildequelo en Alejandría tenemos a Juan Filipón que estudia estas obras de Aristóteles y Juan Filipón es recordado porque va a ser de los primeros en hacer una crítica a la idea de la eternidad del mundo que Aristóteles afirmaba recuerden que una de las características de una de las polémicas del siglo XIII va a ser sobre la eternidad del mundo y resulta que no es nuevo ya Juan Filipón en el siglo VI ya había hecho una crítica expresa al pensamiento de Aristóteles a ese respecto tenemos a Siriano que siguiendo una línea platónica critica a la metafísica Sa Simplicio también que hace comentarios sobre las categorías la física el de ánima Estefano que comentó el de ánima y el de coelo Areta de Cesaria ya en el siglo X se encargó de transmitir todo Platón y todo Aristóteles Miguel Celo conoce los escritos de Aristóteles comentó la física Juan el Italiano se instaló en Constantinopla y es alumno de Miguel Celo y en el siglo XII persiste un entusiasmo por la filosofía antigua el mejor ejemplo es la princesa Ana con Mena que junto con un círculo de eruditos estudia Platón y Aristóteles y Juan Teodoro Pródromo estudió el órgano el órgano vean vean que la lógica aristotélica siempre fue sumamente atractiva tanto en el mundo bizantino como en el mundo musulmán y por supuesto en el mundo latino la lógica aristotélica generó mucha atracción como pensar y como pensar correctamente pasemos a ver rápidamente al islam vean en ese mapa toda la extensión que logró el islam en cosa de siglo y medio una cosa así su origen está en Arabia en el norte de Arabia y sin embargo se expande hacia los lados y hacia el norte alcanza la región persa y va a llegar hasta España aquí hay que señalar un asunto interesante cuando se habla de la aparición del islam y de su expansión uno podría creer que no había nada en ello o que los pueblos que ahí habitaban eran pueblos sin cultura eran pueblos sin religión o quien sabe todo lo contrario el surgimiento y expansión del islam hay que entenderlo hacia regiones donde habían centros culturales importantes habían lenguas culturales importantes como el griego y el siríaco y habían religiones ya instaladas habían religiones ya instaladas es decir que la expansión del islam acontece en un mundo donde ya había cultura donde ya había vida religiosa y eso no podemos obviarlo por varias razones una de ellas es que buena parte del saber se encontraba en los monasterios monasterios nestorianos monofisitas monasterios cristianos al fin y al cabo monasterios ortodoxos también y eran monasterios que se encargaban precisamente de salvaguardar el saber los musulmanes los las primeras a partir del siglo séptimo siglo octavo empezaron a interesarse por el saber antiguo contaron con el beneplácito de los gobernadores y contaron con mecenas eso por supuesto que facilitó todavía más el estudio el movimiento de traducción de todas las obras del saber antiguo al árabe para poder leerlo y para poder hacer la teología y la filosofía islámica aquí y aquí hay que señalar otro aspecto en Persia había un centro cultural eso quiere decir que va a ser un sitio donde se va a desarrollar pensamiento filosófico al igual que en el Medio Oriente Siria Alejandría y por supuesto en España eso no es un asunto casual es un asunto que depende de la presencia de comunidades cristianas que inicialmente eran las depositarias de un saber antiguo importante en Francia ha habido un poco de polémica porque algunos han querido sostener que Aristóteles llega a la edad media pero por los cristianos no llega por los por los musulmanes y que en realidad los musulmanes no le aportan nada a la cultura europea el que planteó esa idea por supuesto que inmediatamente fue acusado de islamófobo y hubo un poco de polémica creo que ya el asunto pasó pero inicialmente hubo un poco repito de polémica porque se quería negar que efectivamente el islam hubiera aportado algo a Europa y se quería acentuar el hecho de que si el saber llegó al occidente latino fue gracias a los cristianos que estaban en el mundo islámico no gracias a los árabes ahora bien hoy sabemos sin embargo que muchas obras llegan primero llegaron al occidente latino por traducciones árabes y fue después que llegaron por traducciones que se hicieron directamente del griego al latín o bien del siríaco al latín es decir que negar que haya un aporte del mundo islámico al pensamiento occidental latino es un poco como estrechar la mirada además de que hay que agregar que muchas obras de aristóteles pasaron entraron al occidente latino acompañadas de un sinfín de obras espurias que fueron escritas en el mundo musulmán que pasaron como obras de aristóteles y no fue sino hasta después que se con un poco de crítica literaria que se dieron cuenta que no reproducían la doctrina real de aristóteles o bien la reproducían solo parcialmente que estaba tal vez mezclada con mucho neoplatonismo etc pero eso se le debe al mundo musulmán bien bueno esto ya lo estoy señalando como les decía a ustedes el estudio de la filosofía antigua cobra atención casi inmediata para los pensadores musulmanes cuentan con el apoyo de gobernantes y mecenas y empieza a darse un flujo hacia Bizancio precisamente para conseguir copias libros cosas muy raras que debían costar mucho dinero pero que consideraban que era una inversión importante y aquí no podemos dejar de ver la asociación entre el saber y el poder estamos hablando de que los científicos árabes contaban con el apoyo de gobernantes y mecenas quiere decir eso que tenían todo el permiso del caso para dedicarse al estudio recuerdan a Verrodes que cuenta la biografía que se escribió de él que solamente en dos noches dejó de estudiar y contaba con mecenas es decir con gente que les pagaba para que se dedicaran al estudio por supuesto que eso se traducía en una fortaleza importante una fortaleza cultural y por supuesto una fortaleza política que ningún gobernante iba a descartar ¿a quiénes leyeron? ya se sabe con bastante claridad que aun cuando conocían prácticamente toda la filosofía griega aunque fuera por segundas o terceras referencias directamente leyeron a Aristóteles a Plutarco a Galeno a Porfirio y Platón también conocieron los apócrifos que heredaron desde los primeros siglos de la era cristiana y por supuesto los comentarios que se escribieron de las obras de Aristóteles muchos de ellos en un tono neoplatónico pero bueno comentarios a la obra de Aristóteles al fin y al cabo aquí hay un asunto interesante que los estudiosos también han señalado algo que el Islam hereda del mundo antiguo va a ser la unidad filosófica que se pretendió armar entre la doctrina de Platón junto con la doctrina de Aristóteles es decir que tanto la escuela de Atenas como de Alejandría les interesó poder determinar cuáles eran los puntos de contacto entre ambas filosofías y armar un corpus que fuera el resultado de ellos dos de tal manera que se lograra una unidad filosófica en lugar de mantener dos filosofías diferentes por supuesto que eso trae algunas consecuencias y una de ellas es la neoplatonización del pensamiento aristotérico y eso a criterio de los que han estudiado el pensamiento islámico fue uno de los elementos que permitió que hubiera coincidencia entre Aristóteles un Aristóteles neoplatónico con neoplatonizado con la religión de Mahó bien pasemos rápidamente al Aristóteles que llega a París Aristóteles llega a París o llega al occidente latino desde muy temprano se le conocen las categorías se conoce el de interpretaciones y por supuesto que se conocen referencias de Aristóteles la obra de las categorías viene acompañada de un tratadito neoplatónico de Porfirio una introducción que él escribe a las categorías y que se ya conoce como la Isagogué la Isagogué tiene un mérito muy singular es la que introduce es la que va a animar la polémica de los universales que va a caracterizar a la Edad Media y que llega hasta nuestros días que puede llegar todavía hasta nuestros días Boesio hizo algunos comentarios a las obras anteriores y eso es hasta el siglo XII a partir del siglo XII empiezan a ingresar al occidente latino las primeras traducciones pero eran traducciones que se que se hicieron en el monte de Saint-Michel en lo que hoy conocemos como Francia a partir del año 1125 aproximadamente la llegada de Aristóteles fue por oleadas y se extendió aproximadamente hasta el año 1275 cuando ya se completó la traducción de todas las obras de Aristóteles repito venía también con un sinfín de obras espurias o apócrifos que con el tiempo fueron dándose cuenta que no eran de Aristóteles propiamente o que solo parcialmente o simplemente reflejaban su doctrina algunos traductores famosos Jacobo de Venecia Guillermo de Muerbeke Miguel Escoto van a ser algunos de los que se encarguen de esas traducciones hay al respecto a las traducciones hay mucho mucho que decir y es un asunto bastante estudiado todavía fundamentalmente porque la pregunta que se hace en los estudiosos del pensamiento medieval es o de la literatura medieval es cómo hacían las traducciones con qué materiales hacían las traducciones cuáles eran por qué un traductor llegaba a tal resultado si no conocía el griego y resulta que cuando tenía que hablar de animales que solo tenían las palabras en griego tenían que inventar palabras para poder referirse a un animal del cual no conocía la palabra en griego o bien eso por un lado ese tipo de mutilaciones o adulteraciones que se pueden hacer creando vocabulario pero también cuando los escribanos eran simplemente buenos con la pluma pero no escribían y resulta que tenemos un problema de que era bueno dibujando en un pergamino y por lo tanto era bueno para poder hacer copias pero no sabía lo que estaba escribiendo no entendía lo que estaba escribiendo y podía equivocarse y no darse cuenta de que cometía errores más de que no había chance posiblemente de corregir eso y hay muchos otros elementos más que se podrían hablar acerca de la contingencia de las traducciones y sin embargo de esa manera fue que ingresó Aristóteles al mundo latino a través de esas contingencias a través de copias adulteradas mutiladas copias que se necesitó inventar palabras para poder traducir del griego al latín etc en el siglo XII ya se conocían las obras que ustedes ven ahí la mayoría relacionadas con filosofía natural en el siglo XIII se completa con la metafísica la ética nicómaco y el resto de las obras lógicas curiosamente cuando arranca el siglo XIII con el inicio de la Universidad de París uno de los primeros actos universitarios va a ser precisamente la condena perdón la condena no la prohibición de la lectura o la enseñanza de los libros naturales de Aristóteles entonces uno se pregunta ¿por qué tan temprano comenzando la universidad ya se ve obligada a ello? bueno tengamos presente que en el siglo XII si se tradujeron todas esas obras al latín y ya eran de circulación entonces eso eso nos permite entender que esas obras ya habían estado inspirando una serie de discusiones y hasta una serie de posiciones o enseñanzas que posiblemente los teólogos se encontraron que eran inadecuadas heterodoxas etcétera inaceptables que por lo tanto había que prohibir la lectura de estos textos desde muy temprano Aristóteles se convirtió en una amenaza para los teólogos y quiero recalcar los teólogos porque los los que se encargaron permanentemente de señalar que Aristóteles era un peligro era algo que había que mantener bajo control bajo vigilancia eran los teólogos los maestros de arte nunca hicieron nunca llamaron a ningún tipo de prohibición ni nada por el estilo nunca nunca fueron los teólogos y tenemos desde el año 1210 que son los que abanderan esa idea de que Aristóteles es una amenaza para el pensamiento cristiano para la vida cristiana ahí tienen una cita del cartulario es tomada de ese sínodo de 1210 ni los libros de Aristóteles sobre filosofía natural ni los comentarios se han de enseñar públicamente o en secreto en París bajo pena de excomunión vean que el castigo no era simplemente expulsión de la universidad o que tuviera que pagar una fianza o algo por el estilo era excomunión y que posiblemente era el riesgo mayor que se podía correr alguien posiblemente muy próximo a morir o perder la vida estamos hablando de un mundo cristiano que tiene su horizonte está armado de esa manera ser excomungado era peor castigo que podía alguien sufrir en vida ok en el año 1215 cinco años después se repite la prohibición se recuerda a dos herejes David de Dinant y a Marrico de 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 Bene y se menciona a un Mauricio el Hispano no se sabe quién es a ciencia cierta los historiadores se aventuran a afirmar que están hablando de Averroes que había pocos años antes habían fallecido en Córdoba España y que posiblemente ya se conocían ya circulaban o se conocían algunas de las obras de él algunos de los comentarios que él escribió a la obra de Aristópez pero no hay no hay certeza de quién era ese Mauricio el Hispano realmente eso es una conjetura que se tiene en el año 1231 se da un acontecimiento muy interesante la Universidad de París se va a huelga ¿por qué razón? porque resulta que en una taberna en una disputa en un pleito en una refriega en una taberna fallecieron unos estudiantes de la Universidad de París y entonces la huelga consistía en consistió en exigir protecciones privilegios para los estudiantes y maestros de la Universidad hasta tanto no les concedieran lo que pedían no regresaban y tuvo que intervenir el Papa Gregorio IX precisamente para poder lograr una conciliación y que la Universidad pudiera volver a funcionar duró tres años la huelga duró tres años la huelga entonces lo que pasó hace unos años en la UNAM no debería extrañarnos si ya en el siglo XIII encontramos huelgas importantes ¿ok? la huelga para esenciar es sumamente importante es vista como la carta magna de la Universidad de París digamos que pone orden a cómo tiene que funcionar la universidad pero va a introducir un elemento aquí interesante que los historiadores se han dividido todavía cómo interpretarlo unos dicen que fue ambivalente respecto a las obras de Aristóteles otros dicen se levanta la prohibición con esta bula y permite que se estude repito no hay una no hay una posición definitiva entre los historiadores o por lo menos en la bibliografía que yo he consultado no hay una posición unánima definitiva de qué fue lo que pasó algunos detalles invitan a pensar que aún cuando no levanta la prohibición de enseñar estas obras de Aristóteles no está terminantemente prohibido su enseñanza el ejemplo más hay dos ejemplos muy sencillos que se pueden mencionar uno es la comisión que el orden a que se forma para expurgar los libros de filosofía natural de Aristóteles de los errores que tenían y efectivamente pudieran usarse en las aulas de la universidad y el segundo hecho que es un poco bueno esta comisión nunca llegó a funcionar aunque si se sabe quiénes eran los miembros y el otro hecho es que en la década siguiente aparece Roger Bacon recién llegado de Oxford y comenta los libros de Aristóteles si no se había levantado la prohibición ¿por qué ese fraile franciscano puede llegar a comentar los libros de Aristóteles? ¿ya? eso es un asunto interesante que los historiadores han señalado una explicación es pues que la prohibición fue cayendo en desuso un asunto que se dejó pasar y ya nadie le prestó más atención y ganó la laxitud del asunto y empezó a enseñarse y a estudiarse Aristóteles realmente ¿cuáles eran esos libros de filosofía natural que se prohibían? los que vienen los que tienen ustedes a su izquierda la física el del cielo sobre la generación y corrupción y los meteorológicos algunos quieren pensar que también se incluía la metafísica y sobre el alma sobre el alma es comprensible si tenemos presente las ideas sobre el entendimiento humano que Aristóteles ahí expone y que por supuesto generaban polémica ¿ya? si había un solo entendimiento si eran varios etc. en el año 1255 la facultad de artes va a conocer un estatuto que tiene una particularidad y es que permite que se estudien y enseñen todos los libros de Aristóteles a partir de ese momento entonces junto con los libros de los pensadores musulmanes estamos hablando de 1255 ya Tomás de Aquino había escrito el tratadito de lente y la esencia y ya citaba a Aristóteles y citaba a Averroes ¿qué nos quiere hacer pensar esto si unimos ese hecho con que Fray Roger Bacon había expuesto a Aristóteles que eran teólogos eran teólogos exponiendo a Aristóteles no es lo mismo que un maestro de artes esto tiene varios correlatos uno la facultad de artes cumplió una función propedéutica enseñaba las artes liberales que eran necesarias para poder pasar a estudiar teología medicina y derecho todos los estudiantes universitarios pasaban por la facultad de artes antes de pasar a otras a las demás facultades con la llegada de Aristóteles y los textos musulmanes se presenta un fenómeno que era completamente novedoso en occidente un corpus filosófico completo que los llevó a los maestros de artes a ver que ellos podían hacer algo más que simplemente ofrecer un saber propedéutico vean que aquí hay un cambio importante en la concepción de la filosofía mientras que la filosofía hasta ese momento había estado en manos de los teólogos ellos se encargaban de hacer y enseñar la filosofía resulta que a partir de la llegada de Aristóteles y de cómo se empiezan a usar en la Universidad de París cómo se empiezan a leer y enseñar resulta que aparece un nuevo saber que compite con la teología la filosofía puede valerse por sí misma la filosofía gana en autonomía la filosofía puede ser expresa por filósofos o por artistas si quieren ponerlo en usar esa otra palabra mientras que Roger Bacon y Tomás de Aquino podían usar comentar enseñar a Aristóteles porque eran teólogos no así lo podían hacer fácilmente los maestros de artes porque no eran teólogos porque ellos no sabían hacer filosofía como tal ese es un punto que no podemos perder de vista porque una década después cuando ya encontramos a Sigurio de Brabante Sigurio de Brabante lo encontramos como maestro regente de la facultad de artes empieza a escribir tratados de filosofía pero tratados de filosofía que riñen con lo que los teólogos enseñan en su facultad y ahí tenemos un conflicto importante que el mismo Freud Buenaventura en 1267 va a empezar a señalar que hay una serie de señores que están enseñando una serie de doctrinas que son erróneas que son contrarias a la fe lo mismo Roger Bacon que va a regresar a París en la década de los 60 va a hacer exactamente lo mismo señalar esos errores que se están enseñando en la facultad de artes porque ellos se atribuyen la potestad de hacer filosofía el momento más álgido va a ser la crisis de 1270 a 1277 las dos protagonizadas por el mismo obispo el obispo de quien también en el año 1270 condena 13 tesis relativas a cuestiones cosmológicas cuestiones psicológicas y cuestiones teológicas que eran tomadas de textos posiblemente de Sigerio Gravante y de Oesio de Dacia y tal vez de algún otro más que no se conserva registro y que se condenaron como tesis heréticas o como tesis heterodoxas que no debían ser enseñadas de lo contrario se excomulgaban a quien las enseñara o dependiera eran tesis eran perdón era una condena dirigida a los maestros de artes la misma intención mueve la 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 condena de 1277 aun cuando el papa Juan 21 le encomienda al obispo Tampié averiguar que está pasando Tampié para ganar un poco de tiempo adelanta trabajo y pocos meses después de recibir la encomienda del papa Juan 21 ya tenía la lista de 219 tesis perdón la colección de 219 tesis lista para la condena el 7 de marzo de 1277 el día que falleció el tercer tercer aniversario de la muerte de Tomás de Aquino la colección tiene una presentación muy curiosa es una colección desarticulada nada sistemática no se sabe a ciencia cierta de donde proceden todas se ha logrado un buen porcentaje identificar que parcialmente que responden o corresponden a unos ciertos sexos de tales señores pero hay una buena cantidad de tesis que no se sabe de donde salen no se sabe por qué fueron condenadas porque no presentan realmente ningún error y lo otro que algunos historiadores han señalado es que posiblemente esas son tesis que fueron tomadas de disputas orales entre estudiantes porque la tesis la historia la la condena viene introducida por una carta del obispo Tampié donde habla de estudiantes de artes que han estado discutiendo o enseñando tales tesis no se habla de maestros se habla de estudiantes entonces eso ha hecho pensar algunos historiadores que posiblemente el escenario del cual al cual se refiere toda la condena es estudiantes bachilleres de la facultad de artes que se han entregado el ejercicio de la discusión oral y que posiblemente de ahí se tomaron nota de esas tesis que luego son condenadas se trataba de un corpus original un corpus doctrinal original el que se condenó o el que se estaba enseñando en París probablemente no mi impresión es que estaban deslumbrados con la idea de contar con un corpus filosófico completo con la idea de hacer filosofía por sí mismos y no la filosofía que los teólogos decían que había que hacer y por supuesto que estaban explorando una serie de consecuencias que hasta ese momento no se conocían en el occidente latino dos autores uno francés y otro italiano Alan de Libra y Luca Bianchi han señalado que uno de los puntos de esta crisis de 1270 a 1277 fue precisamente la conformación de un modo de vida filosófico la idea de que la filosofía adquiriera autonomía gracias precisamente a la filosofía que conocieron a través de Aristóteles y los comentadores musulmanes y que eso por supuesto significó una amenaza una competencia importante para los teólogos por lo menos para podría decir que para todos para unos más para otros un poco menos y la única manera de poder contener el avance a criterio del obispo también una manera de contener el avance era lanzando condenaciones expresas donde la mayor amenaza era la excomunión lo que los estudiosos han dicho es que Cigerio de Brabante después de 1277 y particularmente después del tratado acerca de la unidad del intelecto contra los averroísos de Tomás de Aquino Cigerio de Brabante corrigió sus posesiones después de 1270 entonces ya no era objeto de condena y sin embargo con la condena de 1277 sigue estando en la mira del obispo también en el caso de Boesio de Asia que tiene una ahorita acerca de la eternidad del mundo los estudiosos más contemporáneos han señalado que no no hay ningún problema con ese texto es un tratado filosófico es un tratamiento filosófico del tema de la eternidad del mundo y por lo tanto no está incurriendo en ninguna forma de heterodoxia o en algún tipo de amenaza contra la fe cristiana por otra parte una de las características de por otra parte en la filosofía en la facultad de artes no solamente se estaba conociendo un corpus doctrinal un corpus filosófico completo por primera vez se estaba conociendo también un estilo de vida y eso era amenazable una de las tesis que se condena precisamente era que una que reza si los filósofos tienen una vida buena el hecho de que pueda pensarse un estilo de vida que no esté sometido a la voluntad de Dios y por lo tanto no esté sometido a la iglesia era algo que le resultaba sumamente amenazante inaceptable ¿ya? esa es su tesis que yo he recogido de autores como Landa Libra Luka Bianchi y otros que por ahí que ustedes podrían fácilmente localizar eso por un lado uno se puede hacer la pregunta si esto detuvo si esto detuvo el estudio de Aristóteles si esto detuvo el estudio de los pensamientos del pensamiento musulmán en el occidente latino la respuesta yo creo que todos la sabemos no lo detuvo en lo más mínimo generó desconfianza generó la idea de que la teología empezara a hacerse al margen de la filosofía pero eso también tuvo una ganancia importante la filosofía se empezó a desarrollar por sí misma siglo XIV en particular pero no hubo en realidad un freno a la obra de Aristóteles no hubo ningún intento por sacarla del occidente latino sino simplemente ver cómo se incorporaron ¿ya? y yo creo pues que la historia siguiente a este momento nos puede indicar muchísimo más ok hasta acá llego y muchas gracias bueno a continuación le podemos formular preguntas y comentarios a conferencistas sobre todo preguntas sobre todo comentarios por favor nada más agrego un detallito ¿por qué hago esta exposición así en esos términos? miren no solamente porque son cosas que algunos temas que yo he estudiado me corrijo eso es solamente un modo de abordar la Aristóteles medieval podría abordarse de otras maneras ¿ya? o sea yo hice una escogencia que es la que con la que me he venido identificando en los últimos dos o tres años pero podría abordarse de otra manera pudimos haber hecho un trabajo de análisis sexual por ejemplo no sé qué tan entretenido sería pero eso estará enteramente posible ¿está claro y aburrido de esa Aristóteles? claro sí aburrido no a ver por favor para recortar esta duda usted habló de la teología como una ciencia autónoma ¿es correcto? ¿qué papel desempeñaba la teología a nivel a nivel general dentro de las sociedades medievales por ejemplo si también por ahí este pregunto ¿había llegado a la filosofía de Platón o no? ok tres cositas para responderle primero algo que animó a hacer esta presentación y no otra es mostrar que el pensamiento no sigue caminos rectos o rectilíneos sino que el pensamiento desarrolla se mueve con tiempos y destiempos con avances rápidos avances lentos en múltiples direcciones etc y eso yo creo que no podemos perderlo de vista ya entrando a sus consultas lo primero ciertamente la teología era un saber dominante era el saber en el mundo medieval la teología era el saber que estaba que coronaba todo todo otro saber posible y por supuesto que los que detentaban la teología tenían poder ¿ya? quiero que tengamos aquí algo presente esa relación saber el poder político no es exclusiva de occidente como les decía hace un momento en el mundo islámico también la encontramos muchos de los pensadores como Al-Gacel Al-Farabi Avicenna Berroes Moisés Maimonides son médicos de corte son médicos que están con los diferentes califas y por lo tanto se dan una situación de privilegio y son mantenidos para que se dediquen a estudiar precisamente entonces resulta que ahí también encuentro una asociación entre el saber y el poder político que no podemos dejar de lado ¿verdad? y en relación con Platón se conocía casi nada de Platón casi casi nada de lo que se sabe es una una porción del timeo la parte cosmológica del timeo es lo que se conocía nada más no se conocía la parte antropológica que posiblemente hubiera hecho escándalo si se hubiera conocido la parte antropológica no lo sé Roberto por favor yo me quería preguntarte lo siguiente porque de tus palabras si entendí bien creo que remarcaste la autonomía que adquiere la filosofía respecto de la teología ¿no? y eso gracias a Aristóteles entonces entendí que los teólogos católicos no estaban tan equivocados al condenar a Aristóteles ¿verdad? porque veían un peligro en esta relación saber-poder entonces lo voy a decir rápido y tal vez muy mal porque quiero conocer tu opinión entonces Santo Tomás no es un buen lector de Aristóteles ¿de acuerdo? él en el texto acerca de la unidad del intelecto contra los arroistas él mismo dice voy a presentar una lectura correcta de Aristóteles yo nada más cuando yo leo eso yo digo bueno si usted lo dice la impresión no conoce Santo Tomás así profundamente como vos y otros colegas de esta escuela pero siempre tuve la impresión de que Santo Tomás desmaterializa el pensamiento de Aristóteles le quita esa base científica que el pensamiento de Aristóteles empuja a conocer el mundo por sí mismo y no por algo que esté afuera de él completamente de acuerdo completamente de acuerdo yo no sostengo que la lectura que Tomás de aquí nos hace de Aristóteles sea efectivamente la correcta hoy ¿ya? es la lectura que él hace en el contexto que él conoció él era un teólogo que leía filosofía y por lo tanto la leía con unos lentes y que por lo tanto cuando él habla de que está haciendo una lectura correcta de Aristóteles para los maestros de artes lo está haciendo desde ese contexto desde ese escenario si cambiamos el escenario ya tenemos que decir la posición de Tomás de Aquino no nos resulta tan correcta como él la quiere decir ¿ya? eso por un lado y lo otro es que ciertamente Tomás de Aquino se aleja de 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 cierta línea teológica dominante pero no es un alejamiento total no lo es no lo es yo señalé ahora uno de los puntos en los cuales él se separa de 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 la línea dominante agustiniano platónica que es precisamente el conceder que las formas si no las encuentran los entes concretos son nada son nada y eso ayuda a a dirigir la mirada ya no a la universalidad de la forma como que como objetivo epistemológico sino a la forma dada individualmente pero ojo es solamente un aporte es un aporte y todos sabemos que Tomás de Aquino generó amores y desamores y odios etcétera entonces hasta ahí llega bien bien algo más bien dígame por favor podríamos decir entonces que en ese siglo básicamente que se da la ruptura entre la teología inicia no sé por decirlo así o se da el nacimiento de la filosofía ahí es donde digamos en París digamos como que la filosofía toma más auge o qué se podría decir sobre la filosofía específicamente en ese en ese momento en París eso sería una respuesta que podría llevarnos hasta la madrugada voy a tratar de eliminarme de limitarme a unos pocos segundos la la filosofía que se genera a partir del siglo XIII es una filosofía nueva no es filosofía antigua revivida no es filosofía antigua resucitada no es una filosofía ni siquiera es una continuidad una continuación con la filosofía antigua es algo completamente nuevo un fenómeno nuevo que está asociado con la filosofía que se venía enseñando por los teólogos con la incorporación de un corpus de pensamiento árabe y aristotélico que está asociada con una institucionalización del saber que no podemos perderlo de vista el fenómeno universitario un fenómeno medieval imprimió un sello en cómo se piensa cómo se enseña cómo quiénes entran quiénes salen de la universidad etcétera etcétera por ejemplo las mujeres nunca estudiaron solamente estudiaron los varones el ser estudiante universitario era asumir un carácter parecido al clerical etcétera etcétera entonces el nacimiento si hablamos de que en el siglo XIII hay un nacimiento de la filosofía yo no sé si la expresión es la más apropiada tendríamos que pensarlo tomando en cuenta todos esos factores yo preferiría pensar en que es que en el siglo XIII empieza a hacerse filosofía con independencia de la teología eso me parece mucho más razonable a pensar que inicia la filosofía porque además no inicia solamente como un ejercicio mental inicia como un estilo de vida ya que después Alan de Libra va a ser uno de los que va a señalar esto después lo vamos a encontrar en el siglo XIV siglo XV por ejemplo en las academias ya eso ¿algo más? bien les agradezco muchísimo la atención y seguimos celebrando los 2.400 años del nacimiento de Aristóteles gracias hay que preguntarse por qué fue así y no de otra manera si resulta que tanto en el mundo islámico y en el mundo bizantino Aristóteles estaba presente y era leído y conocido y comentado bien en virtud de eso armé tres apartados de esta conferencia primero que lo voy a dedicar a recordar un poco la crítica que hace Aristóteles de Platón para luego pasar a lo que yo le he llamado la metafísica a las esencias que es una adaptación de una expresión acuñada por Etienne Gilson luego voy a referirme a la Aristóteles después de Aristóteles concretamente qué pasaba en Bizancio qué pasaba en el mundo islámico y finalmente el arribo de Aristóteles a París que tiene una particularidad importante que la historia de la filosofía medieval siempre le ha dado mucho real y bueno no vamos a salirnos de ello pero le vamos a prestar atención a una serie de aspectos que usualmente no se mencionan para tratar como de crear un cierto balance en la percepción que podemos tener de ese Aristóteles que llega al occidente de la tierra bien pasemos primero a hablar de Aristóteles que critica a su maestro Platón para luego pasar a la metafísica de las esencias muy rápidamente todos recordaremos que hay una serie de aspectos en los cuales Aristóteles se aleja de su maestro particularmente el tema medular es la teoría de las formas fundamentalmente porque Aristóteles considera que las formas la teoría de las formas platónicas no explica el movimiento y el cambio y entonces hay un problema ahí porque él quisiera poder tomar esa teoría de las formas para poder explicar el movimiento y el cambio pero resulta que la propuesta platónica no se lo permite por otra parte la noción de sustancia que es de alguna manera la salida aristotélica una salida elegante bien pensada le permite a él localizar las formas en los entes concretos y por lo tanto poder pensar una explicación del cambio y del movimiento y por supuesto eso le permite también pensar una teoría de la causalidad como todos la conocemos las cuatro causas con las cuales se explican todas las mutaciones y cambios y movimientos que se pueden dar a diferencia de Platón que va a colocar el C va a colocar las formas en otro sitio aparte de los entes concretos Aristóteles va a colocar las formas en los entes concretos y desde ahí poder identificar lo permanente junto con lo que cambia o muta ¿ya? es un giro un cambio él no abandona del todo la teoría de las formas eso lo sabemos muy bien sin embargo como no le convence la teoría de Platón pues lo que hace es traer las formas y colocarlas en los compuestos sustanciales ya pasando al mundo medieval el mundo medieval que conoce ¿qué podría decirles? es una amalgama de doctrinas con el dominio del neoplatonismo y no hay una sola versión del neoplatonismo sino que hay varias que habría que señalar San Agustín el excedo de Dionisio de Oriopajita por mencionar las dos más importantes la edad media repito va a conocer una amalgama una herencia que amalgama una serie de doctrinas filosóficas posiciones un vocabulario etcétera y uno de los aspectos que va a heredar precisamente el pensamiento medieval es esa identificación que desde Platón ya se tenía entre el ser con lo inteligible y con lo inmutable o con la idea de perfección recordemos este texto del timeo cuál es el ser eterno que no nace jamás y cuál es aquel que nace siempre y no existe nunca para Platón el ser es algo inteligible pero también algo inmutable una razón de más para no prestarle atención a los entes concretos porque lo propio de los entes concretos es la contingencia y por lo tanto las posibilidades de conocimiento no pueden residir en los entes tendría que residir en aquello que es permanente que es inmutable que hace a los entes inteligibles que son las esencias o las formas entonces ya en la edad media tomando esa herencia neoplatónica empiezan a elaborar una teoría del conocimiento que no consiste en ir a las cosas mismas y explorar tal como están hechas ahí de modo concreto sino en dirigirse a la mente de Dios porque allí están las cosas tal como las ha pensado de acuerdo con los modelos arquetípicos y que además nos muestran toda su perfección muy diferente a lo que sucede en el mundo concreto donde esas esencias materializadas en individuos son simplemente copias pobres disminuidas de una realidad que está más rica en la mente divina conocer es contemplar en el mundo medieval conocer es contemplar no es otra cosa no se trata de explorar el mundo se trata de alcanzar el pensamiento de Dios como Dios pensó la realidad ¿ya? un magnífico ejemplo de ello es precisamente la obra de Juan Escoto de Dios sobre las naturalezas donde uno dice ¿cuál es la preocupación que él tiene? comprender cómo Dios entiende las cosas por supuesto un congreso mundial en la Universidad de Tesalónica y hace un poco menos de un mes que se celebró y pueden buscarlo en internet ahí está la página web todavía abierta y pueden buscar encontrarle mucha información al respecto como les decía la idea de buscar un poco qué fue lo que pasó con Aristóteles en la Edad Media es mostrar las vicisitudes los tropiezos las contingencias las diversas suertes y algo que en su momento voy a exponer con detalle las percepciones que se hicieron en relación con el conocimiento o el mucho o poco conocimiento de la obra de Aristóteles sea que se estuviera en Bizancio en el mundo musulmán o bien en el occidente latino esa diferencia yo creo que no hay que obviarla cuando hablamos de filosofía medieval usualmente estamos hablando del pensamiento que se produjo en una pequeña región por cristianos que tuvieran una suerte en particular al respecto de cómo producir el saber pero la suerte del saber filosófico en el mundo islámico y en Bizancio fue muy diferente muy diferente había presencia de textos había escuelas de pensamiento y entonces uno se pregunta ¿por qué tanta importancia se le presta al occidente latino que carecía de obras carecía de muchos textos aunque hubo también mucha producción y poca importancia se le presta al mundo islámico o a Bizancio dejémosle ahí que es una propuesta que yo creo que hay que prestarle atención de alguna manera por otra parte Aristóteles no estuvo ausente en realidad durante todo el occidente latino estuvo mínimamente presente no fue hace mucho que el doctor Luis Fallas impartió la primera conferencia sobre Aristóteles precisamente pues él como especialista en filosofía antigua pues correspondía arrancar con esa serie de conferencias que vamos a impartir yo me ofrecí en su momento hablar de que fue de Aristóteles en la edad media fundamentalmente porque por varias razones una es porque los manuales de historia de la filosofía medieval le pintan a uno un Aristóteles como que nada hubiera pasado que el trayecto fue en línea recta que no hubo discontinuidades que no hubo ningún tipo de problemas que fue bien recibido que hubo un poco de gente que lo malentendió etcétera etcétera la producción historiográfica sobre el pensamiento medieval más reciente pensemos en los últimos 30 años más se está arrojando otras luces y otros insumos con los cuales entender mejor qué fue lo que pasó con Aristóteles al llegar a la edad media para eso yo quisiera tener presente lo siguiente voy a partir de una rápida crítica a a Platón ah bueno quería antes de pasar a lo que les voy a exponer recordarles que con la ocasión de los 2400 años del nacimiento de Aristóteles y la fecha donde tengo entendido es precisa son 2400 años en Grecia se celebró un